México, el aguacate mexicano coronará una temporada histórica con un reservado especial en las mesas de los estadounidenses durante la disputa del LA Super Bowl que jugarán el domingo los New England Patriots y los Philadelphia Eagles. La producción de aguacate alcanzó 1.997.629 toneladas en 2017 en una temporada histórica que consolidó a México como el principal país productor mundial de este fruto que es esencial en la preparación del famoso guacamole. Empleados de una empacadora de aguacate en México, seleccionando en el producto, EFE Estados Unidos es el mayor comprador mundial del fruto mexicano con el 76,8% de la producción, según estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, de este país. El boom de estas exportaciones ocurre en las semanas previas a la final de la temporada de fútbol americano cuando se envían a Estados Unidos más de 100.000 toneladas de las cuales 35.000 serán consumidas el domingo, según la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacates de México, APEAM, empleados de una empacadora de aguacate en México, seleccionando en el producto, EFE. Los productores mexicanos le otorgan tal importancia al mercado de Estados Unidos que por cuarto año consecutivo se presentará un comercial sobre este fruto durante la transmisión de televisión del llamado Super Domingo. El LA Super Bowl generará alrededor de 418 millones de dólares en publicidad y será visto por más de 190 millones de espectadores en todo el mundo. Jugadores de los New England Patriots en un entrenamiento AFP El aguacate mexicano se ha logrado posicionar en el 50% de los hogares estadounidenses, explicó Sagarpa sobre este fruto que ha conquistado el gusto del estadounidense. Como el fútbol americano el aguacate mexicano también ha ganado público en el mundo y ahora se exporta a países como Japón, que compra el 7%, Canadá, el 6,7%, España, el 1,7%, Francia, el 1,7%, y los Países Bajos con el 1,6% de la producción. Empleados de una empacadora de aguacate en México, seleccionando en el producto, F La franja de producción de aguacate se centra en el occidental estado de Michoacán, donde se produce principalmente el aguacate JAS, variedad de tamaño mediano y un peso cercano a los 350 gramos por unidad. Jugadores de Philadelphia Eagles durante un entrenamiento AFP Sabel Guanosto, productor de aguacate de Uruapan, Michoacán, dijo a F que la buena temporada de producción que tuvieron en 2017 hectáreas hecho crecer las expectativas para este año, la pasada temporada 2017 fue buena, esta apenas va a empezar, comentó el productor mexicano. Empleados de una empacadora de aguacate en México, seleccionando en el producto, F Con información de F Esta nota incluye información de F En esta nota, New England Patriots Fútbol americano NFL Super Bowl 52 Philadelphia Eagles Venta de aguacate Estados Unidos Venta de aguacate Estados Unidos Venta de aguacate Estados Unidos